En una noche que tuvo a los canteranos como protagonistas, Millonarios consigue una victoria importante, desde lo numérico, desde lo matemático, que le permite seguir con vida, aferrado, abrazado a la calculadora y a esa ilusión de revertir la difícil situación con la que se ha encontrado en este campeonato. Le bastó una anotación de Cristian El Chicho Arango, que había marcado dos en el partido anterior y que hoy vuelve y marca. Participa desde el inicio de la jugada, se tira unos metros más atrás, se lleva al central de Patriotas con él, encuentra ahí la conexión de Juan Camilo García, uno de los canteranos de Millonarios que hoy tuvo un muy buen partido. Después de que Juan Camilo le da el balón, descarga a la izquierda con el otro Juan Camilo, con Salazar, que aguanta hasta que Chicho hace el movimiento hacia el área y ya cuando está llegando, el centro es perfecto, ataca el espacio El Chicho Arango, llega antes que Airon del Valle, que venía imitando de alguna manera como un espejo, haciendo lo mismo que El Chicho, se encuentra el balón, se levanta muy bien y de cabeza logra la anotación que le da la ventaja a Millonarios. En el segundo tiempo, el equipo de Alberto Gamero tiene como ampliar la ventaja, pero como ha sido la constante en esta temporada, casi todo lo que logra producir, generar en ofensiva, lo desperdicia. Eso sí, hoy con una participación increíble, espectacular del arquero Mosquera de Patriotas, también formado en Millonarios, que fue el gran responsable de que este partido no terminara con un resultado más largo ante un equipo futbolísticamente muy pobre como Patriotas y es algo que se refleja en la tabla de posiciones. En esa segunda mitad, Emerson Rivaldo Rodríguez empezó a aparecer más por su costado, Millonarios tuvo más presencia por las bandas y logró ahí sí activar ese circuito de cuatro piezas, con Salazar por un costado, Rodríguez por el otro y Airon del Valle y Chicho Arango cambiando de posiciones, moviéndose, haciendo un desgaste físico interesante en la segunda mitad. Bien, en el segundo tiempo de Airon del Valle, que tuvo una muy cerca de tiro libre, de pelota quieta, conocemos la buena pegada de Airon y estuvo muy cerca ahí de conseguir el segundo de Millonarios y viene el Chicho Arango más allá del gol por el despliegue físico, el desgaste, porque no le falta entrega en estos momentos complicados que está viviendo el equipo embajador. Positivo lo de los dos hombres del medio campo, Juan Camilo García y Steven Vega, esa sociedad que construyó hoy Alberto Gamero funcionó muy bien. En su primera tarea, la de desarmar la construcción de juego del equipo rival, pero también con la tranquilidad para darle juego a Millonarios desde esa zona, para buscar conexiones sobre todo a los costados. Y creo que en medio de esta situación difícil es un motivo de alegría para el hincha ver que los canteranos están dando resultados y que Millonarios puede agarrarse de ellos, sostenerse en ellos en esta difícil situación. Positivo lo de los defensas, muy buen partido de Matías de los Santos, de Juan Pablo Vargas. Positivo que Juan Camilo Salazar viene creciendo en lo futbolístico, aunque en lo físico todavía lo veo un poco lejos de esa primera versión que conocimos de él. Positivo también la confianza del Chicho Arango que había marcado dos en el juego anterior y ahora vuelve y marca. Y positivo, ganar. Las formas las podemos evaluar, Millonarios tendrá que mejorar muchísimo porque vienen ahora retos realmente importantes y complicados. Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, América de Cali. Pero por ahora Millonarios ha hecho 6 de 6 en sus últimos dos partidos y está vivo en la Liga Belper. ¡Gracias! ¡Gracias!